Pero hoy tenemos mucha más información, así que, ¿por qué no? Vamos a darle caña al Xiaomi 13, que ya sabéis que se retrasó su presentación debido a la muerte del exlíder chino, del Jiang Zemin este. Entonces, ahora ya es oficial, se van a presentar el día 11 de diciembre, ¿vale? Es decir, quedan dos días para que veamos los nuevos Xiaomi 13 y 13 Pro, ¿vale? Entonces, tenemos varias imágenes, se ha filtrado prácticamente todo y quiero verlas porque, de hecho, ya no es ni filtración. De hecho, la propia Xiaomi ha publicado ya sus teasers, que aquí vemos, por ejemplo, una de las imágenes donde están los dos dispositivos, tanto el Xiaomi 13 normal con cantos planos, como el Xiaomi 13 Pro con los cantos curvados. Entonces, ya con todo, viéndolo así, pues nada, simplemente comentarlo un poco, ¿no? Pero, escuchame una cosa. ¿Qué te escuchas? No, vale, es que abajo están las otras imágenes, porque estaba viendo de nuevo las galerías de fotos de las imágenes que vimos el otro día y estaba flipando. Yo, a ver, este lanzamiento es un poco raro, ¿no? Porque digamos que todo el hype y todo lo que comentamos, pues ya lo dijimos, de cara al día 1 de diciembre y ahora es un poco el día, de cara al día 11 de diciembre, pues es un poco la sensación de volver a tocar ciertos temas, ¿no? Pero sí que es cierto que, por ejemplo, el acabado que tiene el Xiaomi 13 en la parte trasera, que lo hablamos mucho de cómo sería, de qué sensación nos daría, o sea, yo creo que se confirma que va a ser un acabado más parecido a lo que hemos visto en las filtraciones del Vivo X90. Sí, es un acabado texturizado, ¿no? Texturizado en este caso y que, oye, yo creo que le sienta bastante bien al final, ¿no? Al final sí que es cierto que en las imágenes que se filtraron al principio teníamos muchas dudas, vimos prototipos, vimos cosas que dijimos, estos diseños no sabemos si nos convencen, pero yo creo que estas imágenes, pues hombre, trasladan lo que Xiaomi tiene en mente, que son terminales muy sobrios, parecen muy bien diseñados, parece que van a ser muy buena sensación en mano y a mí personalmente en el apartado del diseño me convencen, o sea, me convencen bastante los dos, aunque me gusta más el de cantos planos, obviamente. Me parece guapísimo, ¿eh? Te lo digo, a mí me parece muy bonito. El módulo trasero tiene una predominancia increíble, es muy grande, es algo que no había visto hasta el momento, no es revolucionario porque no viene a ofrecer nada distinto, pero es como un módulo todo negro y la disposición de las cámaras me gusta, no sé, me parece un teléfono muy atractivo, los cantos planos es algo que ya vemos que es tendencia, que hay fabricantes como Oppo, que ya lo hizo desde hace bastantes años, Apple desde hace un par de generaciones, me gusta, me gusta porque a mí, además es uno de los teléfonos que siempre he tenido más ganas de probar históricamente, sobre todo la versión No Pro, porque viene a ser uno de los pocos teléfonos, entre comillas, pequeños, ¿no? Que me parece que se confirmaba que seguiría teniendo la diferencia de tamaños de pantalla, no será mini ni muchísimo menos, pero me parece un teléfono muy elegante, muy bonito, a nivel de especificaciones ya sabemos prácticamente todo, parece que en fotografía también darán un paso adelante importante, tendremos buenas cargas rápidas, tendremos lo último de Qualcomm, así que son teléfonos extremadamente interesantes, para mí lo más llamativo, como vemos en la imagen, es esto, ¿no? La colaboración con Leica, veremos hasta qué punto merece la pena, veremos hasta qué punto realmente se nota, ya hemos visto que Huawei ha dejado a Leica y este año para mí tiene la mejor cámara, o sea, el primer año que no trabajan con Leica, para mí el B50 Pro es el teléfono que mejor lo ha hecho, entonces veremos qué ocurre, venía haciéndolo bien Xiaomi, nivel de fotografía, con un pequeño empujón que le den, que es que hay unas fotos que vimos el otro día, que se te va la olla, pero que sí, no sé si las has visto tú, Carlos, son fotos, son fotos tomadas con el 13 y el 13 Pro, pero que son de decir, mira macho, esto no puede ser, que se supone que van a tener un teleobjetivo nuevo, el sensor principal va a ser capaz de hacer cosas como esta, que estáis viendo ahora mismo en imagen, una foto en muy bajas condiciones de luz, fijaos el nivel de detalle que tienen otras imágenes, o sea, yo creo que promete esta cámara de Leica, yo de hecho aprovecho para daros mi opinión, que espero muchísimo del apartado fotográfico de estos Xiaomi 13 y 13 Pro, yo creo que esta colaboración con Leica, si hubiéramos podido hacerle una review como se merecía al Xiaomi 12S Ultra, que salió hace unos meses y fue el primero en estrenar esta colaboración, yo creo que nos hubiéramos quedado muy sorprendidos, lo pienso realmente y quizá no lo tenemos tan en la cabeza porque no lo hemos podido analizar, simplemente pudimos hacer una pequeña toma de contacto, pero yo creo sinceramente que podemos estar delante de uno de los mejores dispositivos del año en cuanto a rendimiento fotográfico, todas las muestras que ha ido publicando Xiaomi son increíbles, las fotos del zoom que son estas, fijaos el detalle de la gota que cae de las pestañas, esto está hecho con un 75 milímetros, el nivel de detalle es una auténtica barbaridad, y para retratos, para todos, es espectacular, lo hemos hablado y lo comentamos ya, que obviamente aquí habrá edición, es decir, habrá una parte de ajustar colores, habrá tal cual, etcétera, pero entendemos que de base el punto de partida es altísimo, ahora, otra cosa es que realmente podamos llegar a estos resultados sin tener que pasar por una edición, es decir, que Xiaomi no solamente cuente con el hardware, sino que su posprocesado sea capaz de darte este tipo de resultados, lo cual ya sería bastante salvaje, yo creo. Totalmente, son muy locas las imágenes, evidentemente como dice Antonio tendrán edición y todo lo que queráis, pero ya el look and feel que le da Leica con ese tratamiento al color, por ejemplo, me parece espectacular, y sinceramente yo tengo muchísimas ganas, y a nivel de diseño me flipan, pensaba que iban a ser más sosos, incluso el Pro, viendo ya las imágenes oficiales, me está gustando bastante, creo que de verdad van a ser dos de los teléfonos del año, así que muchísimas ganas de verlo en ese día 11 de diciembre, que queda muy poquito. ¿Qué pasaría si el día 11 de diciembre fallece otra personalidad relevante? ¿Te imaginas que es un teléfono que nunca se puede presentar porque empieza a morir a ser gente? ¿Qué queréis decir? ¿Que se retrasó por eso? No lo sabía. Sí, claro, falleció el exlíder, y dijeron que bueno, entiendo que había luto nacional me imagino, entonces tuvieron que posponerlo, pero es que si el día 11 pasase algo, es que sería... sería la hostia rollo, vale, ¿y ahora qué? O sea, yo soy Xiaomi y tiro, y digo, mira ya. Ya pasó, ya pasó. Algo más grave todavía, el fallecimiento del exlíder chino. Oye, qué sé, tío, bueno, confiemos en que no... Se muere Tim Cook, por ejemplo. Ese día es luto mundial, tío. Claro, imaginaos, pues aprovechan ahí. Aquí, matando a gente en el podcast, en un momento, un viernes por la mañana. Bueno, pues bastante guays, esto es Xiaomi 13, que quedan dos días para verlos, evidentemente, ten en cuenta que va a ser una presentación asiática, una presentación en China, y que esto tardará bastante en llegar al mercado global, probablemente mínimo un mes o quizá dos meses, ¿no? Lo veamos para principios, primer trimestre seguramente del año 2023 en nuestras tiendas, pero con muchas, muchas ganas de verdad, de corazón de probar lo nuevo de Xiaomi. ¡Suscríbete!